¡Hola! ¿Cómo están? En este vídeo vamos a hacer el slime. Bueno, disculpen los ruidos que vienen de la calle. Lo que vamos a necesitar para hacer este slime es temperante alimenticio, una cuchara y un bol, quita esmalte y bolitas de tergopol, que las pueden conseguir en las almohadas por ahí, las que tienen bolitas o los puffs. Primero vamos a empezar echando un poquitito, más o menos la tapita, de quita esmalte. Creo que es mucho la tapita. Me manché todas las manos. Bueno, y después vamos a empezar a echar esto, que miren, vengan cómo se deshace. Ahí está el quita esmalte o el acetón, como ustedes le dieron. Y ahí, ven, parece magia. Yo, con un vaso te queda un slime más o menos, así. Porque parece mucho ahora a simple vista, pero después, es re poquito. Yo ya hice como dos slimes así, y le tiré el vaso de tergopol y quedan así. Bueno, si se te absorbe mucho el quita esmalte, le podés tirar más. Nada. Y se van, se va haciendo como esta masita, que todavía no está lista, que te falta dejarlo, porque se deshagan. Manten like, si quieren que sigamos haciendo videos de, haciendo slime. El próximo video, si hacemos slime, vamos a hacer el slime de pegamento y jabón líquido. Y ven, así nos queda, hay que escurrirlo, para que le caiga todo el quita esmalte que quedó. Si tienen glitter, le pueden tirar glitter o blizzandina, pero yo no le quería tirar, porque no me gusta como queda mucho. Y ahora lo apoyan en la mesa, como que le hacen un huequito, ahí. Y en ese huequito, le van a tirar, ay, me hace llorar el quita, le van a tirar una gotita de témpera o colorante alimenticio, pero es que yo no tenía colorante alimenticio. Se van a manchar las manos ahora, es el momento de mancharse. No se puede hacer un slime sin mancharse. Bueno, y así nos queda de color. Ah, este video está dedicado para Máximo Grossi, que nos pidió que hagamos el video de haciendo slime. Un saludo para Máximo. Y bueno, así nos queda el slime. Lo que más me gusta es este slime, cuando lo estirás, queda como congelado. Miren, no, que queda duro. Y después lo juntás y listo. Se vuelve a hacer blando. Congelado. Ok, ahora es como un hielo. Es que se escucha como hielo. Y ahora lo juntás y vuelve a hacer slime. Este slime no queda guau, pero queda lindo. Denle like si quieren que sigamos haciendo videos como slime. Y suscríbanse. Si llegamos a los 100 suscriptores, vamos a hacer un video de slime gigante. Congelado. Miren, ven lo duro que está. Y se puede romper. Pero cuando lo juntamos. Este slime no se seca rápido, pero como esto se seca y el slime se seca, pero si vos lo volvís a mojar en el quito esmalte que quedó ahí, se vuelve a hacer un anito. No sé por qué es magia. No sé por qué es magia. Ah, un saludo para Oriana D'Angelo y para Máximo Grossi. Otro saludo para Héctor Nulesor. Bueno, disculpen que está así, pero es que esto tiene un olor. Bueno, si quieren que sigamos haciendo videos de slime, ponganle me gusta, ya lo dije. Y comenten en los comentarios si hicieron el slime y cómo lo quedó. También me pueden mandar fotos en mi página de Instagram, que es delficef, se lo dejo acá en la descripción. Y listo, así nos queda el slime. ¡Chau, Ternicolás!